Hace su presentación la Escuela Secundaria Julián Carrillo de la Comunidad de Comaltepec. Esta escuela surgió como inquietud de varias personas y principalmente de la ciudadana profesora Manuela Fuentes Pérez, directora de la Escuela Primaria, quien detectó la necesidad de sus alumnos, mismos que deseaban estudiar el siguiente nivel educativo. El director de la escuela, ciudadano profesor, José Luis Rodríguez Montiel, inició inscripciones formales teniendo un total de 25 alumnos y comenzó a elaborar el día 2 de septiembre del año de 1981.